Muy buenas a todos chicos y chicas, más que menos no hay 3, al habla y estamos aquí, bueno, como bien dice en el puto título, jugando al Call of Duty, Infinity Warfare en el modo zombies, que la verdad hemos estado como media puto hora intentando buscar una partida, porque no hay ni videos jugando, porque la gente solo se mete al multijueador de los cojones, Bueno, personalmente a nosotros nos gusta más los modos zombies de los Call of Duty, tampoco nos cogemos un Call of Duty, si no ya hubieseis visto el Black Ops 3, el Advance Warfare en el canal, yo estoy haciendo este video porque disculpe la dinero, así que ya está, a por otra cosa, si, ya hemos puesto en el, ya hemos puesto en el, yo te ayudo amigo, tranquilo, toma, que atacas, con un tenedor, una cuchara o que mierda, bueno, esta, mi hermano ahora es la Beach, como la llamamos nosotros, la Beach Sensei, la Beach Sensei, la de, Mica no he escogido la mejorada azul, es que no puedo, ah, en 1500, y nos hemos, estos popos saben lo que hay que hacer, eh, y nos hemos metido, directamente en la, eh, eh, cuando estaba acabando la, la ronda uno, o sea, la escena uno, Bueno, la verdad es que, para ser Call of Duty, ha hecho bastante bien en los zombies, que yo creo que, actualmente es lo único que hacen bien, pero bueno, Si, la verdad, hay que decir que, que, Stanley, aunque se quiera prefiriendo los de, los de, los de, los de esto, como se llama, los de los, eh, Call of Duty, The Final Countdown, tío, o sea, no, eh, Bon Jovi no, perdón, eh, Europa, si, 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 no, no es Bon Jovi, es, eh, Europa o Euro, ¿Cómo se llama? Europe, Europe, bueno, Europa, en España, vaya, si, 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 son canciones muy, 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 muy ochenteras, Son de los 80, 90, por ahí, también te sale, eh, del, si, el del coche fantástico, que fue, yo me he hecho, yo me, yo no sabía nada de eso, me he hecho unas risas, la verdad es que con Spaceland lo han hecho bastante bien, a ver, está bien, está bien, pero bueno, a ver, a ver, que siguen siendo con los de, eh, que juegos de zombies hay mejores, por ejemplo, este, el que va a salir, no, o Killing Floor 2, no tiene punto en comparación, pero, a nosotros eso, siempre nos ha gustado el Call of Duty, y no vamos a grabar pantalla partida, porque los de Activision no saben hacer, no saben hacer un puto juego en pantalla partida, exactamente, y porque es que con una de las PS Vita y esas cosas, es, no, si no poniéndolo en pantalla partida, exactamente, a ver, los que me conozcáis de hace tiempo, sabréis que tengo una Playstation Vita, más que nada, para jugar a juegos, tipos de Monastery Driver's Luz, Gravity Rush, ese tipo de juegos, pero, y no, no voy a grabar, porque grabar con el, toma, la muque, grabar con el móvil en la PS Vita es un coñazo, y se ve, se enfoca cuando quiere, así que, pero bueno, lo que iba diciendo, eh, podrían haber hecho con la Playstation Vita, que, eh, ronda, aquí nada, aquí, por cierto, no es ronda de perros, es ronda de payasos, y no porque sean, no porque sean subnormales, payasos, no me vendría mal más munición, ahora mismo, eh, me cojo la moneda, ahora, pues, ¿qué te voy a decir? ¿qué te voy a decir? ¿qué te voy a decir? así que en la PS Vita, en vez de hacerlo, eh, la Play 4, o sea, la tele, una, una pantalla, y en la PS Vita, otra, lo que hacen es, la, que, que, aunque veas, en la PS Vita, eh, ves una, una, eh, una pantalla partida, o sea, es eso, la, la PS Vita es una propia consola, que sirve como mando en el Play 4, pero, si ves, no sé, ¿cuántas habías zombies cuerpo o cuerpo? ¿los han intentado, eh? ¿no? no sé, zombies es que explotan, ellos habrán, bueno, esto de las cartas, a mí todavía no me ha convencido mucho, no sé, son potenciadores, sí, pero, no sé, al tenerte a la nuke y todo eso, supongo que sea, porque soy más fan de los, estos antiguos, de, Nash, de Arun Tot, ni esas cosas, pero, oh, es que buenos mapas, ¡hostia puta! que a veces no lo voy a aclarar en mi espalda, ¡Gracia! mis mapas favoritos están, de Black Ops 1, eh, bueno, dime mejor del, 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 de World of War 2, que hemos jugado, menos al último, de, los dos que ha hecho Digins, Kino del Toten, es mi favorito, a ver si tengo la verdad, en el souvenir, ¿no? joder, o no, mal, Kino del Toten es mi favorito, con diferencial, luego estaría Five, curiosamente, los dos, los dos mapas gratis del Black Ops 1, son mis favoritos, en moon también me gusta bastante a mí el que más me gustó puede de éstos de rack creo que es así de raíz el gigante sí o el loco no acuerda de rack y esa moneda es nueva la rosa tú es verdad esta moneda rosa es nueva yo nunca la he encontrado y han puesto una nueva que son los potenciado de errados de cojones así que es el motivo por el que no no jugamos los dos en la misma consola porque no saben utilizar la puta chico sabéis cuál es el el coche favorito de los de los yihadistas 4 jajajajaja que chiste más malo verdad bueno eso siempre está bien porque además creo que tampoco las pueden romper no estoy jugando por conseguir logros y por hacer mierda estoy jugando porque me apetece sobrevivir un poco y bueno también que vamos a decirlo bien porque si estáis cargando las peles de let it die es de cuando esto y he visto que el cargador de los idiotis y dicen oye voy a jugar un poco vamos a grabarlo un poco que la verdad es que siempre hemos grabado un por lo menos un vídeo bueno tampoco hemos sido muy muy fans de grabar call of duty pero bueno tenemos algún troleo subido algún ninja algunas mierdas de esas y el esto ya era el núcleo de arcana no han subido los tickets en cuanto a generador de portales y como se dice los zombies de black ops 2 los hemos subido todos los mapas menos el ultimo o digins el que no tenemos eso que es se acaba de pillar uno bueno porque se le ha caído o no no el tiempo ha votado es porque no ha llevado la conexión si tienes un zombie en la puta espalda y no haces nada no haces nada no haces nada ha matado los zombies a distancia las gafas que son para no se si son que te salvan con un golpe ya han tirado uno no se que nuevo habrán puesto joder como siempre estamos en la ronda 7 y ya todos los que vienen pero que han lamentado por número de los jugadores mas solis si estos siempre lo han puesto yo no me acordaba ya pero si mi modo a ver lo he dicho mi modo de zombie favorito era el de black ops 1 el world art world aunque no lo tuvimos había un DLC de mapas clásicos si si cogias el de moon ehh si coges el de moon ehh si coges el de moon ehh 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 es una misión para mi eres un hijo de puta no se si te lo han dicho bueno cuando te ponen las gafas no es que estais viendo mal es que se ponen blanco y negro no entiendo muy bien a que se refiere con que hacen las gafas oye tengo un compañero que es un poco subnormal o hijo de puta ya como lo que dais subnormal no igual que no no quiero usar los logros te dan tickets para mejorar el arma el arma solo también para comprar el arma no se no se que hace yo creo que es una mejora de daño ah han abierto esto lo han pagado todo este pavos para que esta irisimo de la olla es que lo de las gafas todavía no entiendo para que sirven igual es para el para leaster de este juego o de con gafas de este juego nos conoce y hue hue hola buenos días bueno también hay trampas que nos de a desfaltar electricia o si hay No sé, han dejado algo por ahí tú. Hostia puta, hostia puta, hostia puta, me cago en los negros. Ponte las gafas tú. Bueno, aquí va, aquí están las mariconadas. A mí yo las odio, son un rastrero. Pero bueno, cuando han puesto a Braco los arros, ¿no? Hombre, pues sí. Ah, están todas las gafas. Las gafas ya golpean, es increíble. Es increíble que ya golpean. No me entiza por mí, ¿verdad? A ti muy bien, tú matalo. No coges ahí, ¿por qué no coges la mitralladora esa que hay? Porque hay muchos cofis del ángel. ¡Que nada, coño! ¡Te lo juego, que las pocas! Aquí está. La RPR... No cogen las gafas. Pues a mí otra vez. ¡Ah, tengo doble gafas! Si te pones una encima de otra. Yo mucho eso, le pongo dos gafas. Después de esta había otra máquina, ¿no? La han activado, madre. Es la E. Es la pre-digitación. Creo que aquí le cambié el nombre. Acabo de haberme cambiado lo mío. ¿Qué era la pre-digitación? ¿Qué era? Recarga más rápido. Luego estaba el doble tiro. No, se llamaba recarga rápida. No, pre-digitación. ¿Eh? Pues nosotros la llamamos recarga rápida. Yo creo que se llamaba pre-digitación. No, pre-digitación era el tiro doble. Yo creo que no. Yo creo que ese era el doble tiro. Ah, pues no lo sé. El double top. No me acuerdo, tío. ¿Y la Jager no? ¿Dónde está el titán? Aquí no tengo ni puta idea. Sé que me he encontrado algunas bebidas por ahí, pero no he encontrado donde darles esto. ¿Cómo se llama? Ese es un minijuego. ¿Por qué? Pues pones eso y no pueden pasar por ahí. Es algo de eso. Sí puede pasar, lo que pasa es que se matan. Estoy viendo por aquí. Una fluta rosa. La de Torma. Joder. No sé, estoy viendo por arriba luces rosas y me estoy volviendo muy loco. Eso es lo de... Eso es la caja. De todos los putos juegos. La caja. La caja. La caja. La caja. Me da... La taifu. Ah, esta es la B. Joder. Esa me encanta. Por lo menos en modo historia me encanta. Bueno, pues esto es normal en todos los Call of Duty. Eso es normal. Que están todos... Al lado de la puta casa. Hostia. Los zurros, tío. ¿A quién le interesaría esto? Vamos a bajar. Yo me llevo todas las bajas que pueda. A ver. Aquí no habría una máquina de souvenirs para poner. No sé. Hostia. Ya estáis en la escena 10, eh. Se pasan muy rápido. No sé. No sé qué coño está diciendo. Cambiar los tickets por cosa. No sé. No sé. Porque alguno igual ha llegado ya los tickets. No se han cambiado por mal. Carpintero es que se reparaban todas, ¿no? Sí. Bueno, la del ASP. Sí, no. La del ASP no se repara. Hostia. 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 Este es el amigo de los niños. Ese es un peligro. Ese bicharraco. Yo en multijuador estoy incapaz de matarlo, eso. Tienes el teléfono tú ahí. Tienes el teléfono tú ahí. ¡Joder! ¡No te he matado a ti, eh! Está siguiendo a mí. ¡Hijo de puta! Una granada. No lo vas a arpar. Una granada siempre es buena. ¡Montate en...! Remontarse en eso sirve más que nada para salvarte. Y bueno, luego tienes que pelear contra los payasos. El payaso justicia. Está cerca. Sí. ¡Hala! 10 a 10, eh. ¿Por qué se han ido mis compañeros? ¿De dónde? ¿Por qué? No, hay uno que está muerto. Bueno, salta ahí. Bueno, es todo lo que está ahí. Están ido de esta zona. No, no, no. No voy a llegar muy lejos sin munición. Es que la mata, eh. La Type. No, aquí. Ah. No, no, no. Voy a coger munición de esto. No. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Estaba ahí, ahí. Estaba ahí tú. Si hay miedo a tomar por culo. Intenta llegar. No, amigo. ¡A mi WITO! Vamos, Míker. ¿En serio? ¿Qué hombre más os quiero referiris? No, en realidad... Mira, se ha quitado la máscara, vamos a matar a las que joder. ¿Se ha quitado o flanquita? Se la quita él cuando dispara. Yo creo que tú correrías. ¿Qué dijo que escribo? Esto en mi diario. Con un par de bugs. Eso ha sido aburridísimo. Pues hemos matado al gigante. Cuesta un huevo. Si estás tú solo, cuesta mucho eso. Con un cargador de la RPV le quitas el casco. Luego con dos o tres no matas. O sea, con 40 balas. Si, con 40 balas te tumbas. Lo malo es esquivar los láseres y todo eso. Porque todavía no lo sabemos bien en los patrones. No tiene patrón, lanza rayo cuando apetece. Ya, pero primero hace algún movimiento. Bueno, va corriendo hacia aquí y lanza cosas a vez en cuando. Bueno, nada más. O sea, no tiene ningún sistema. Mal HVR. Otro par de. Porque no era otro puto lado. Si, bueno, esto es como los dos colo DJ. Miras al cielo y ves donde está. Más o menos. Más o menos. Esta es... Trailblazer. Eso era... Trailblazer pone. Aquí es que tienen nombres diferentes. Ya, pero eso no... Eso no es el nombre del equipo de baloncesto. De la NBA. Puede ser, eh. Ahora no me suenan. Los Portland, ¿no? Portland Trailblazers. Me suena. Puede ser, eh. Puede ser, puede ser, puede ser. Mía. Ronda de... Oso. El payaso. Coge la alza. Coge la alza. Coge la alza, ¿no? Pobre de vuestra miedo. Se han cagado de Trailblazer. Ah, sí. Después de un rato... Camuflaje más gay, acabo de ver. Sí, doradito. Hombre, es el negro. Tenía que tenerlo dorado, tío. Y rosa. Se ha ido el friki. Pues aquí hay cuatro personajes... Son el empollón, la choni, el negro y el borracho. Exactamente. No, el borracho no. Sí, el borracho. Es el borracho. El de las típicas hermandades deportistas que solo saben hacer bullying y emborracharse. No, es un borracho. Lo presentan como el borracho. De hecho, ataca con una botella rota, ¿no? Hay que sal rota, sí. Esa ataca con un tenedor o algo. Ni idea. Es una cuchara que utiliza para absorber la leche de los tíos. La HL. La HL. Cago una puta. Pues dejar de salir ya. Niños, esto no deberís decir, ¿sabéis? Como una puta rosa. Podéis coger la moneda. Mira, mira, mira. Atento. Magia, eh. La magia de Disney. Nada, tío. Pues no la coja. También puedes hacer lo típico de ir cambiándola. Mientras vas a llegar. Así el arma, en verdad, no me gusta. Cuando está duales, gasta muchas balas. Por lo menos en el modo historial. No, gasta lo mismo, solo que con sus cargadores más pequeñitos. Pero es que cuando están duales, en el este tiene las mismas balas en el modo historial que cuando están juntas. Es algo raro. Sí, lo sé. ¿Cómo? ¿Queda una? No estará la otra. Ha acampado con el robot. Por cierto, cuando le dais un golpe al robot, se queja. Sí. Es como en el de Transit del Black of Blood. No, tío. Sí, el autobusero. Sí, el autobusero. Sí, el autobusero. No me jodas. Yo creo que lo has dado. Qué p*** tú. Pues cómo me has dejado. Qué p*** tú. Esto parece importante. Me lo debería quedar. Mira, está feliz. Está todo happy, está, eh. Mata. Mata esto de interacción. Y justo se acaba la baja instantánea. A ver, en todo, eh. Hostia. Hola. Estos señores no hacen los retos. No sé qué pasa si llenas la... La barra. Sabéis que al lado de... En la cara del... Hay un... Hay un círculo. Hay un círculo. Pues no sé qué pasa si lo llenas. A ver, Mike. Que te os juego al... Al Counter Strike. Que es mejor juego que este. Que es más práctico. También, verdad. Vale. Call of Duty es que... Es que yo creo que Counter Strike y Call of Duty... No se deberían de comparar por muchos FPS en primera persona. Igual que Rainbow Six. Rainbow Six. Hostia. Eh... Counter Strike, por ejemplo, se debería comparar con Rainbow Six. Por ejemplo. Yo creo que es más práctico. Son... Son shooters tácticos. Estos son más... Arcades. Es como los Battlefield. Que es más... Un espectro. No quiero decir que no tengan estrategias detrás y todo eso... Por lo cual... Lo dicho y poco. Lo dicho y poco... Lo dicho yo nunca he visto muchas estrategias. Pero bueno... Radio cassette explosivas. Ooooo esta es buenísima! Esta es lo que se presenta en el trailer. Supongo recordar. Si... Por aquí había... ¡¿QUHUAH?! Son estos tiempos, son estos tiempos Via�ce Son estos tiempos y amenazánd Suọn, soy Killer No, es para poner algo. Igual es para cambiar de música. Pero te imaginas que se puede hacer. Ah mira, oscuro. Por aquí había un conector de... Una toma de electricidad. Las fichas son las que tú tú. Me estoy dando cuenta. Ya, vale. He aprendido a vivir con eso. Es que te molaría poner tu propia música. Ya. Porque oiríamos todo el día reggaetón. Reggaetón contra el psico. Que tú. Que genial. ¡Oh, niño! Están partiendo el lomo. Carmen, ¿no? Ya vale de seguirme. Ya vale ya, ¿no? Ya vale ya. ¡Uh! ¡Uh! Mariconeos puros y duros. Para seguirme. Mira, pero mira lo que hace. Se pone a bailar. Todo con el hacha. Mira, mira el negro. Mira el negro. El negro con el hacha. ¡Negro, te dejo, eh! Si no te deja la tienda. Bueno, como se llama radiocasete explosivo os podéis imaginar lo que hace. Se pone a bailar y explota. Y los zombies alrededor pues probablemente mueran. ¿Llegan bailando? No te deja la tienda. Ya que es munición. ¡Jodido! Esta es una de tan que están dando pegadas. No, esta si pega todavía. Lo que pasa es que te vas a quedar sin munición pronto. Bueno, vale. ¿Y estos de manuales? Vamos a joder para mí. Esta más buena 8000 puntos Vale vale Quítala tío No puedo quitarla No quítala las gafas Una P90 De toda la puta vida Bueno Estaba descargando amigos La P90 pero con mariconadas Con disparos mariconas La P90 después de haberla pasado por una fábrica de Apple Es un AIP90 Es un AIP90 Está bien Estoy bien Madre mía con muchos las físicas Salvarme Estaba viniendo aquí Por Cristo Quiere ser que se ha caído el borracho o el negro No sé A ver cálmate y no te preocupes No se mueve No me apetece nada No se nota que tienen la resurrección rápida No te importa verdad No me voy a molestar en revivirle No porque no me da tiempo No porque sea mala persona Yo también Estamos muy jodidos eh Mi querido amigo borracho Eso es que tardas más en morir Al máximo O sea en que te tumben vaya Estoy tirando la caja O a lo mejor te bares un poco Me cago en la puta que no había electricidad Joder Tanto cojo Tengo claro Tengo claro Tengo claro Tengo claro Tengo claro El negro seguirá ahí con el hacha Hola El negro seguirá ahí con el hacha Por que se queda parada ese zonita Ala ya lo ha bugueado Mikel Ah no te jodio Es un poco extraño porque ni a mí me atravieso Yo así no me pondría ni a mí Sabes la flexibilidad que tienes que tener en la espalda para poder hacer esto. O sea, va a ponerte casi la cabeza en los cojones. Bueno, en el coño. Lo he perdido. Bueno, pues nada. Aquí hay... ¡Buah! ¡Ha ganado tú! ¡Qué fácil desde este juego! Soy malísimo. O sea, ya sabéis que soy malísimo. Pero me lo paso muy bien. Yo sé peor, ¿eh? Así que nada. Vamos a ver qué nos han dado. Pues nada. Pues mira rentable. Bueno, iniciación de 300 por cada baja de precisión. Que es una carta de destino. Que están dando cryptos para aburrir. Llaves. Para los amigos. Eh... Ya podrían ser así de fácil conseguir llaves en otros juegos, ¿eh? No. Como en el counter, por ejemplo. El counter tienes que pagar dos pavos. Pues nos han dado cinco llaves. Y ya estaría. Bueno, pues nada. Si alguna vez alguien quiere jugar, pues... Sí, podemos a un día de estos juegos. A un día grabar con suscriptores y esas cosas. Y bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartir nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Síguenos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Sed felices. Adiós. 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 Adiós.